La CONAPO pronostica un impacto demográfico en el país con más de 100.000 embarazos no deseados debido al confinamiento. Estadísticas de la CONAPO indican que durante la pandemia por COVID-19 incrementará el número de embarazos no intencionales. Las Naciones Unidas señalan que podría deberse a la necesidad insatisfecha respecto a la planeación familiar durante el encierro que se tuvo. Sociólogos señalaron que en esta época de pandemia se ha establecido y comprobado que el comportamiento social humano cambia además de que los establecimientos sanitarios se ven prácticamente inmersos en atenciones por coronavirus y se pierde el enfoque en la salud reproductiva. Estudios revelan que donde se prevé el mayor aumento de embarazos no deseados es en zonas con más bajos ingresos económicos. Persisten problemas con el control natal. No obstante, la tasa de fecundidad indica embarazos entre los 20 y 24 años de edad. En el grupo de edad que más hijos posee, porque a mí mujeres, más embarazos es el grupo de edad que tiene entre 20 y 24 años. Ahí estuve San Miguel Internacional en donde indica que se ha aprendido de otras epidemias como el éboda, en este caso, que en donde se registró, pues aumentó la mortera, pero también aumentó los embarazos no intencionales de hasta un 200%. Al no ser una enfermedad, el embarazo, ¿es posible prevenir este pronóstico si se refuerzan los programas y campañas de reproducción social? Sí, puede preverse que vaya a haber una disminución innecesaria. Pero, reitero, si los recursos económicos, los recursos humanos y las instalaciones que existen en México como en otros países retoman y no dejan caer los programas en cuanto a salud reproductiva, pues se puede reducir el pronóstico de incremento. Con imágenes y edición de Oscar Lueva Neopar, Informativo, Cindy García Hurtado.